Hola, ¿qué tal? Yo soy Nathalie Girón y esto es TV Notas TV, donde todos los días te damos lo mejor del mundo de los espectáculos. Y para comenzar, vámonos con la productora Carmen Armendariz, que invitó a trabajar a la conductora Galilea Montijo y los principales serán Raúl Araiza y Sebastián Ruy. Esta será una serie llamada Cásate conmigo, mi amor. Más o menos será la historia de Novia Fugitiva, pero ahora hay que esperar si esta serie se verá un poco retrasada por el embarazo de Galilea. Y tal parece que el programa que ya no vale nada es el programa de Se Vale, donde los conductores son Raúl Magaña, Amanda Rosa y Tania Riquenes. Y es que resulta que el rating está muy bajo y tal vez en su lugar entraría la nueva telenovela de Eva Luna. Y quien regresa al trabajo y a la pantalla chica después de haber pasado por momentos muy difíciles de salud es Silvia Lomeli y es que la veremos en la serie de Como dice el dicho. Muchas felicidades. Y es que unos paparazzis tienen unas fotografías bastante incómodas para Miley Cyrus y es que se le ve en ropa interior, también se le ve coqueteando con una copa de vino tinto y bastante sexy. Y nosotros ya nos vamos, pero les queremos invitar para que nos sigan a través de nuestro Twitter, arroba TV Notas MX. Y si quieren que yo les conteste, arroba natión bajo TV Notas. También no deben de olvidar que se pueden suscribir a YouTube, diagonal revista TV Notas. Yo soy Natalia Girón y esto es TV Notas TV.